Miren amigos, aquí vamos a cosechar unos jitomates Y están bien buenos, miren nomás Están preciosos Miren ahí la llevamos, ya casi la llenamos Tengo de diferentes, miren Más que estos no rindan mucho Miren, ni me había fijado aquí como se me enyerbó Se me enzacató mucho Pero no me había fijado, miren Y acá abajo están todos los jitomates Ya más duros, miren Los vamos a cortar Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren Acá está otro Miren nomás Están preciosos, ni me había fijado No es porque están todos escondidos Miren 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 hasta otro rebajo pero este todavía está como un poquito verde siento que no han madurado muy bien este es porque ya tiró están entre todas las sombras este es tan chiquito pero miren este otro miren acá hay dos más miren miren este sabe que se hizo acá prieto pero no le hace, le cortamos eso esos los voy a dejar unos días más ya que se maduran pero si entre todo el sacatal este no había visto yo no me había fijado miren miren acá hay más miren 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 acá está uno ahí están como otros dos miren bien, bien escondiditos miren pero ahí van entonces quiere decir que esta otra mata que tengo acá a lo mejor también va a estar así que los tenga acá en la parte de abajo no sé porque aquí tiene unos miren ahí se ven ahí se ven miren miren ahí se ven mal miren 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 ahí se ven mal miren acá otros miren estos están bien escondidos aquí están uno dos tres todos están bien escondidos estos todavía están verdes miren acá tiene otros más miren ahí 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 tiene acá uno maduro miren bien escondidos miren 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 una phenol miren prestó miren robo tira ganar yo lo en biz fine la ahí va la planta de jitomátil y lleva ya más flores ahí ahí miren llevamos flores miren nomás las hojas no está bien precioso vamos a apuntar este puñito aquí que es acá déjenme los repuntó de una vez ahí están ya como no venía prevenido para que iba a arrancar jitomates pues ni los había visto pues aquí me los eché en la camisa la camisa está murosa porque la uso para bueno no está murosa está limpia pero está manchada porque la uso para la mecánica no ven a creer que pero está lavadita lo que pasa es que se mancha de aceite esto también miren ya casi están ahí me estaba comiendo una salsa hace rato bien sabrosa donde los jitomates de aquí del huerto miren acá tengo otros que también ahí van ya miren mis matitas de chile también ahí van bueno vamos a llevar esto para allá adentro para que nos hagan más salsa una buena salsa muy cajeteada miren la diferencia de los otros jitomates a estos estos avientan muchos de apuños y todo eso pero pues están muy pequeños sirven bien pues para una ensaladita están bien pero no rinden casi para una salsa un chile muy cajeteado pues no este no está bien porque cuando los ponen un azar se revientan y prácticamente se hace nada pero para una ensalada así ahorita lo estoy cortando para hacer una ensalada les digo esto se avientan así de a puño ahorita les voy a enseñar aquí les he ido cortando miren cada palito de esos que ven es que le he ido cortando miren acá también o sea se les cortan muchos pero y siguen dando y dando nomás que pues para una un chile muy cajeteado pues no está muy bien porque no no rinde mucho miren aquí ya llevo como unos ocho diez miren y son bien poquitos es bien poquito lo que hace y el otro el de bola el de roma eso sí imagínense unos diez así sale buen puño esa es la diferencia que hay entre este y el otro el sabor pues si están muy buenos porque los deja uno madurar aquí lo que es en la planta entonces sale muy bueno el jitomatito y si se avienta de a puño miren y siguen aventando miren ahí se ven más todavía que vienen más y más flores miren pero esa es la diferencia miren por ejemplo aquí y el puñito que corte que serán dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciocho jitomatitos ven y es bien poquito en este platito chiquito ni siquiera ni se llena por eso esa es la razón que me gusta mucho el otro este pues nomás lo dejo así para unas ensaladitas y ya lo revolvemos y listo aquí le voy a cortar esta otra de estas son como cuatro matitas que tengo miren como les digo avientan de a puñito pero bien unos bien chiquitos de a tiro parecen uvas pero uvas pequeñitas estos hasta se maduraron ya aquí porque ahorita el calor ya está fuerte entonces se maduran muy hasta muy rápido ahí está miren ahorita les voy a enseñar la diferencia de estos a los otros estos entre todo ese puño como unos veinte vienen siendo como lo de uno de los otros grandes ahorita les voy a mostrar miren aquí lo que está lo que les digo estos son como unos veinticinco o veintiocho jitomatitos y miren este iré nomás la diferencia ven con uno de estos viene siendo toda esta cantidad fácil entonces pues es la cosa que estos rinden más miren también hermosos pues bueno amigos del youtube espero que mi video les haya gustado si les gustó el video ponganle que les gustó el video suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias